Un poco a nombre tuyo, uno más mami, pa' que tú veas que pienso en ti. Yo voy a echar otro más a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Quieren tu gato pero yo soy tu hombre, a mi nombre, a tu nombre. Y pa' echar otro más a mi nombre, a tu nombre, a tu nombre. Quieren tu gato pero tú eres mi hombre, a mi nombre, a tu nombre. Cuando te, cuando te, cuando te, cuando te eche ocho, no te asome. No pensé contigo que conmigo tengo que, pa' que vuelvas mañana a que te fuertes. Transformarte en toda una sudomasoquita pa' sentirte pa' paredes como la de la solcita. Yo ayudo mucho que tú resistas. Cuando a la puerta yo le pongo el pestillo. Y te metas tú el cabillo y te azote con maquillo. Tú sabes que contigo siempre me guillo. Y mi meta es reparte la coqueta. Bala y cantazo pa' ver si le pega. Después que te lo, chupártelas. Yo voy a echar otro más a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Quieren tu gato pero yo soy tu hombre, a mi nombre, a tu nombre. Va a echar otro más a mi nombre, a tu nombre, a tu nombre. Cuando estoy con ella, siempre pienso en ti. Cuando estoy chinga, siempre pienso en ti. Cuando estoy bella, siempre pienso en ti. Cuando estoy bella, siempre pienso en ti. Y no lo juro si saco que nadie más pudo. Verte juntada bailando en el tubo, sé que te gusta el sexo jugo, a Los rudos por cierto. ¿Dónde fue que tu mamá te tuvo? Ay, nene, que mucho tu pregunta. Pá, pá, pá. Dale cantazo pa' ver si le peta. Dale cantazo pa' ver si le peta. Dale cantazo pa' ver si le peta. Voy a echarle otro más a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre. Eres tu gato, pero yo soy tu hombre. A mi nombre. A tu nombre. Voy a echarle otro más a mi nombre. A tu nombre. A tu nombre. A tu nombre. Eres tu gata, pero tú eres mi hombre. No eres mi nombre. A tu nombre. Este es Hoppy. Este Hoppy. Something different for your ears. What's your record? Durán. Ay, permiso de las carretas. Oye, mami. Tú sabes que yo soy así. Cari, pelado. Por eso es que está. Pa' tu nombre. Tra. A mi nombre. Tra. A mi nombre. Tra. Voy a echarle otro más a mi nombre. Tra. Jenny. Huizal. Durán. òng. Pasos. 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 Gracias. 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 Gracias.